¡Señores! ¡Atención aquí! ¡Suéltame ahí! ¡Rosita, papi verde, doyón! ¡A soplar, a soplar! A ver, Rosita, Rosita, apaga la velita, Rosita, y pide tu deseo. ¡Pide tu deseo, Rosita, por favor! ¡Sopla la velita, sopla la vela, que se acabe más! ¡Mordida, mordida! Bueno, y para la amiga Rosita, los pericos y la cumbia le dicen ¡Feliz cumpleaños! Claro que sí, para ti, Rosita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguente! ¡Mario! ¡Dia Felicito! ¡Ahhh! ¡Bapá, cocodió! ¡Abreo 15 Producciones! ¡Bapá, cocodió! ¡Brapa! Mario Graté Black Cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecían, florecían más y más De pronto nuestro amor florecían, florecían más y más Como las flores de mi jardín se entregaron con tristeza y de dolor Como nuestro amor La amiga Rosita, feliz cumpleaños, la amiga de la cumbia, para aquí nomás Belén, la amiga Chinita, la amiga Cati, la amiga Rosita, con mucho marido La gente de Agustino, Elisa, Antone, los Picheyros, Antoyo Yo voy a traer los días felices, la noche de amor que vivimos hoy Yo recuerdo que nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecían, florecían más y más De pronto nuestro amor florecían, florecían más y más Como las flores de mi jardín se entregaron con tristeza y de dolor Como las flores de mi jardín se entregaron con tristeza y de dolor Como nuestro amor florecían, florecían más y más Como las flores de mi jardín se entregaron con tristeza y de dolor Como nuestro amor Mi cosita Julia Mi cosita Julia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!